hola amigos de agro pollitas como están espero que muy bien el día de hoy va a responder una pregunta que me hacen constantemente como hemos hecho para tener estas praeras como las tenemos antes teníamos gran malote y ahorita tenemos unas buenas pasturas de que cuyo que se hace recuerden amigos que los pastos se tienen que manejar como cultivos entonces hay que estar muy pendientes del agua hay que estar pendientes de su enmienda cada año de cal de abonos orgánicos las pasturas después del tercer cuarto día que los animales salgan se deben abonar con los abonos químicos para poder sostener las cargas de los animales como vemos en el vídeo 10 días después de salido los animales se hacen las fumigaciones para las plagas que afectan el cultivo y para la maleza señores recuerden el pasto es un cultivo y como tal lo debemos de tratar otra recomendación que yo les doy es que el dueño del predio aprenda a hacer todas las labores de la finca desde ordeñar humigar guadañar para que para que los trabajadores en ningún momento le puedan decir de que un trabajo se puede o no se puede realizar porque muchas veces ellos nos dicen eso y como no tenemos conocimiento sobre dichos trabajos entonces no podemos objetar nada de lo que nos digan entonces mi recomendación es señores aprendan las labores que hacen sus colaboradores para que sepan que tan duras o no sean y si se pueden o no se pueden hacer gracias que estén muy bien